¿Quieres saber un poco más acerca de las hormigas estas en que nos benefician dentro del huerto, dentro del jardín? Quédate a ver este video y espero que te sirva de algo. Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Ángel y en este su canal hablamos sobre cosas relacionadas al jardín. Hoy me gustaría hablarles sobre un tema un tanto polémico que es acerca de las hormigas, si son amigas o enemigas. Yo no voy a hablar como tal acerca de un tratamiento para matar hormigas. Voy a ser enfocado a conocer un poco más acerca de las hormigas para que tomemos decisiones con conocimiento y con conciencia. Este video sea un poquito menos práctico, a diferencia de algunos otros videos que lo hago con ustedes. Pero me parece importante aclarar muy bien este tema de las hormigas, ya que en varios comentarios me han pedido acerca de su cuidado, o bueno, como erradicar las hormigas. Entonces, me gustaría empezar hablándoles un poquito acerca de las hormigas, cuál es su función dentro de nuestro ecosistema y toda esta relación con el medio ambiente. Entonces, espero que les agrade, que aprendan algo de las hormigas y a partir de ello tomen decisiones en qué momento deben de aplicar algún tipo de tratamiento y en qué momento es parte de la naturaleza, parte de la normalidad, por así digámoslo. Entonces, pues vamos a ello, ¿qué les parece? Para empezar, me gustaría iniciar por la función que tienen. Y bueno, una de ellas es en bosques o en lugares así donde hay gran cantidad de vegetación. Lo que ellas hacen es distribuir las semillas por varias partes. No sé si han notado que hacen colonias y cada colonia tiene cierta distancia entre ellas. Esto es para evitar que las semillas estén en una sola parte y después haya problemas cuando éstas germinen y situaciones parecidas. Algo muy curioso es que las semillas, al estar en proceso de germinación o al estar en el suelo, en el sustrato, segregan ciertas sustancias las cuales atraen a las hormigas y esto pues es un proceso bastante natural. Es por eso que a veces llegan a ser un poquito molestas dentro del huerto porque se llevan nuestras semillas y a veces tenemos ahí unos problemitas para que éstas germinen. Una función muy importante es que ayudan a desintegrar los insectos que están en descomposición. Es también por esto que muchas veces vemos muchas hormigas sobre cadáveres de animales de insectos muertos porque son una parte muy importante para la degradación de éstos. Entonces creo que con esas dos simples cosas ya sabemos que eran cosas sobre las hormigas y vamos a ser un poco más considerados al querer aplicar algún tipo de tratamiento químico para terminar con las hormigas. Sabiendo lo anterior podemos darnos cuenta que tienen una función muy importante. Se preguntarán, yo no tengo huerto, ángel, entonces ¿para qué me sirven las hormigas en mi jardín? Es muy sencillo con hacer esa pregunta y es porque a mí me ayudan bastante en la cuestión de que me doy cuenta, por ejemplo en el cultivo de las suculentas u otras plantas, me doy cuenta cuando tienen algún tipo de plaga ya que éstas están en esa maceta o por donde está esa planta. Eso hay que tenerlo muy presente porque nos va a permitir atacar otro tipo de plagas con su simple existencia vamos a poder identificarla con mayor facilidad. Entonces es una gran ayuda de ellas, serán como las chismosas del jardín porque nos van a decir dónde tenemos una plaga y muchas veces esa plaga puede ser algún tipo de pulgón pues secretan un tipo de sustancia que para ellas es muy atractivo y por eso a veces defienden a los pulgones cuando uno quiere retirarlos. También puede ser señal de que tenemos algún tipo de cochinilla en nuestras plantas en especial lo que es la cochinilla algodonosa y la cochinilla escudo que les acabo de hacer un video por cierto si no lo han visto les voy a dejar el link acá arriba, acá no recuerdo muy bien para que vayan a verlo. Pueden ayudar también en el proceso de polinización aunque no tengan aras pueden pasar de flor en flor y distribuir el polen. ¿Cómo vamos a saber cuando tenemos un problema con las hormigas? Esto es muy fácil me parece desde un punto de vista en el que cuando ya es en exceso siempre va a haber un punto que sea como que lo normal y el exceso ahí ya va a ser cuando nosotros vamos a tener que empezar a controlarlas y pues yo preferiría que sea de un modo ecológico, un modo natural. Hay una tierra que se le llama tierra de diatomeas que funciona bastante bien y pues podríamos decir que es natural que no contamina tanto el sustrato a diferencia de por ejemplo aquí en México se vende un líquido blanco que me parece que es una combinación de de tíner con algunas otras cosas que le echan ahí y hacen su mezcla esto además de que no es efectiva nos contamina el suelo y en caso de que sea un huerto vamos a tener una contaminación en vegetales que después vamos a introducir a nuestro cuerpo y pues ahí hay un gran problema. Yo lo que utilizo para erradicarlas en realidad he utilizado varias cosas sin embargo la que suelo aplicar primero y que me ha funcionado bien es riego en cantidad grande para que pues como que se molestan un poco las hormigas y hay veces que cambian de lugar se van a otra parte del jardín pero cuando uno las está molestando y molestando así pues al final de cuentas como que reduce la población y no sé si algunas se vayan a otros lados pero yo lo que he visto en mi jardín es que si disminuye bastante la población de hormigas y pues me ha funcionado bastante bien mencionan que con la planta aromática que es la hierbabuena y algunas otras se puede ahuyentar por así decirlo pero cuando yo lo hice no me funcionó me funcionó más esto que les comento de estar molestándolas para que se vayan pues de nuestro jardín no sé si sea como les menciono porque mi jardín es pequeño pero pues si he tenido un mayor grado de éxito con esta técnica si no queremos tener tantas hormigas en nuestro jardín hay que procurar realizar una intervención rápida en aquellas plantas que tengamos con algún tipo de plaga ya que pues estas lo que son las hormigas muchas veces van a nuestro jardín porque tenemos algún tipo de plaga como se los comentaba al principio si es algún tipo de tratamiento amigable con el ambiente y te ha funcionado me gustaría que nos lo dejes en los comentarios ya que sé que varios leen los comentarios al igual que yo y pues son muy enriquecedores esos conocimientos que a veces pues facilitan por medio de los comentarios y pues me gustaría saber si lo han intentado con algún tipo de tratamiento ecológico y como les ha ido esto es todo por el video de hoy espero que hayan aprendido algo que le puedan dar una respuesta a esa pregunta que les hacía al principio las hormigas son amigas o enemigas espero que siempre siempre procuren como les mencionaba realizar una intervención que sea con algo ecológico con algo que no tenga tanto impacto ambiental muchas veces pensamos que con tener un huerto ya somos o tenemos más salud a diferencia de otros sin embargo no es así de todo influyen muchas cosas como los contaminantes que hay en el suelo por ejemplo el plomo que puede ser muy tóxico para los humanos y pues puede estar en el suelo y al nosotros hacer algún tipo de cultivo lo podemos absorber entonces siempre hay que procurar ser lo más amigos con pues con la tierra con el ambiente y esto lo veremos reflejado en nosotros ya solo me resta hacerte la sugerencia de si gustas suscribirte a este que es tu canal en el botón de aquí abajo que es de clorrojo dejarme tus comentarios si tienes alguna duda con gusto la respondo y bueno les doy gracias por haberse quedado a ver el video hasta el final y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!